Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Doctor Deporte. En esta ocasión vamos a hablar de tres productos que ahorita están teniendo mucha fama y sobre todo son precursores de testosterona. Bien amigos, pues hay tres principales productos que ahorita están teniendo mucho auge y que son estos precursores de testosterona. Uno es la diogenina, otro es la laxogenina y el otro es el tribulus terrestris. Principalmente son precursores de testosterona de origen vegetal. Los sacan de algunas plantitas, de algunas raíces principalmente y las hacen a manera de tabletas o de cápsulas. Ahorita está muy de moda en los gimnasios sobre todo que lo llegas a consumir y te prometen o promueven que la persona que los consume va a tener un aumento en los niveles circulantes de testosterona a nivel periférico. Eso es lo más importante. ¿Qué quiere decir esto? Que va a actuar directamente en el músculo y no va a actuar en las gónadas o en los testículos o en los ovarios en el caso de las mujeres. Esto reduce en gran medida los efectos secundarios de la testosterona o de los derivados de la testosterona. Pero aquí, amigos, quiero ser muy enfático en que estos productos son de origen herbolario, de origen vegetal y todavía no están ciertamente probados de una manera, digamos, efectiva en ensayos clínicos. Por lo tanto, se ha visto que sí tienen efectos positivos, sobre todo en algunos atletas que desean incrementar su rendimiento, incrementar su fuerza e incrementar la masa muscular. Obviamente, si se lo vamos a dar a un atleta que va a ir a las olimpiadas, pues va a salir con doping positivo, ¿verdad? Pero si para las personas, digamos, que somos aficionadas al deporte, que hacemos deporte, o para las personas que no van a estar expuestas a algún tipo de doping por competencia física, pudiera ser hasta cierto punto recomendable, sobre todo si sus niveles de testosterona en sangre son bajos. En cuanto a las mujeres, la bibliografía no es muy clara. Algunos refieren que no da efectos secundarios como tal en los hombres y en mujeres, y algunos refieren que sí da efectos secundarios en mujeres y en hombres. ¿Cuáles son estos efectos secundarios? Puede salir acné, puede haber no masculinización como tal, pero sí puede haber ciertos, digamos, cambios de humor, cambios de humor a nivel emocional. Puede llegar a haber también caída del cabello, a nivel superior del cabello en los hombres y en las mujeres también. Puede haber un adelgazamiento de la piel también, eso puede ser uno de sus efectos secundarios. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en consumir estos productos, no los descarto por completo, pero sí deben de tener mucho cuidado al consumirlos, y sobre todo deben de checar sus niveles de testosterona circulando en sangre, porque de eso va a depender los efectos secundarios. Ahora, si sus niveles son normales, son óptimos o inclusive están en el tope, yo les aconsejo que no lo consuman. Si sus niveles están cerca del nivel bajo de testosterona, puede ser recomendable que se consuma. En las mujeres hay que ser todavía un poquito más rigurosos con esta norma. No se puede llegar a consumir en las mujeres de una manera, no solamente porque hacen ejercicio, porque si no, entonces pueden tener estos efectos secundarios que ahorita les estoy platicando. Ahora, ¿por qué en la bibliografía se menciona que reduce, en efecto, los efectos secundarios de cualquier compuesto que pueda llegar a contener testosterona? Porque el precursor de testosterona, del cual se encarga, digamos, de estimular o de producir estos compuestos a nivel vegetal, son de la testosterona que se produce por las glándulas suprarrenales, no por los testículos ni por parte de los ovarios, que a veces la corteza ovárica llega a producir pequeñísimas cantidades de testosterona. En el caso de los hombres, la testosterona que producen los testículos sí es muchísima. Muchísima. Entonces, lo que producen las glándulas suprarrenales realmente es poquita y supuestamente estos compuestos o estos precursores vegetales estimulan esa producción, la de las glándulas suprarrenales. Sin embargo, vuelvo a comentarlo, todavía no está 100% estudiado y sí les aconsejo que tomen su mesura y que si la llegan a consumir, se tomen una prueba de niveles de testosterona en sangre y chequen ahí sus parámetros altos, sus parámetros bajos y sobre esto pueden llegar a consumirla. Siempre asesorados de algún médico. Se los aconsejo ampliamente. Bueno amigos, espero que les haya interesado y gustado este video. Les mando un abrazo y que estén muy bien. Chau.